En vísperas de la edición número 65 de los Premios Ariel, Canal 22 presenta La Evaluación Dirección, Diego Enrique Osorno González Mi trabajo es su desestorio ¿Qué me dio la orden a usted? Mi Reino Dirección, Luis J. Arellano Ellos me dicen, vete a viajar, gázate tu dinero en ti Mira el silencio Dirección, Santiago Cermeño No te agüites Dirección, Juan Vicente Manrique ¿Ya se están preparando? Ya les dijiste tú Rumbo al Ariel 2023 Programa número 1 Cortometraje documental Lunes, 22.30 horas